No solo por Jean Alain, Gonzalo Castillo o Ángel Rondón es noticia la magistrada Miriam Germán. Ahora resulta que ha enviado cierta circular o memorándum que le prohíbe cierta práctica a los fiscales con la cual ellos tenían o solían tener más bien tremenda búsqueda y de eso hablamos a continuación en impolíticamente correcto. Entra Lofoque y Nuria Piera ponen en la palestra pública a un joven de un accionar polémico. Nos referimos a Federal Millones. En los casos de las relaciones tóxicas y me gusta mucho ese término lo uso cuando veo una una pareja sentimental que no combina por así decir. No necesariamente tiene que darse un caso de violencia física porque hay muchas formas en las cuales ya sea un hombre o una mujer puede pues ejercer la violencia sobre su media naranja si cabe la frase en este contexto y a eso en sentido general yo le llamo relación tóxica pero ocurre que en nuestro país teníamos una práctica hasta hace muy poco a menos por lo que digo hasta hace muy poco por lo que se prohíbe en esta circular o memorándum de Miriam Germán la procuradora y que tiene a su cargo al cuerpo de fiscales de todo el país. Hay una práctica que consistía en que básicamente cuando se daba un caso que llegaba hasta la fiscalía e incluso a veces hasta previo a un juicio en donde había un asunto no muy diga no muy loable en términos humanos de una pareja que lamentablemente no pudo encontrar cómo ser feliz y en vez de romper la taza y cada uno para su casa pues lo que hizo fue que uno de los dos casi siempre el hombre pues le bajó la pesada a la fémina en cuestión van a la fiscalía o previo a juicio y de allí salen con un acta de no sé si conciliación un acta de compromiso me parece que le llaman a eso acta de compromiso en donde la parte agresora se compromete con la parte víctima la parte que es la víctima a no volver a repetir esa acción a cambio de que la otra parte que es la agredida le retire la denuncia y o querella no con lo cual se supone que el caso quedaría desestimado lamentablemente según las estadísticas estas actas no sirven para nada porque lo que ha quedado evidenciado es que al final del día el victimario termina cumpliendo pues su sentencia fatídica es decir aquella amenaza que se hacía no en siete pies bajo tierra etcétera no terminaba siempre en eso y recientemente tenemos un caso de un individuo que le quitó la vida a cuatro personas de un fuetazo cuatro personas de un fuetazo y no quiero honestamente volver a reiterar un caso tan lamentable porque sólo repetirlo me parece algo desagradable no solamente para mí sino para todo aquel que esté en sintonía con la plataforma en este instante que es entonces lo que acaba de dictaminar la magistrada miriam germán en su calidad de procuradora general de la república muy simple no más actas compromiso a partir de hoy los fiscales quedan prohibidos de hacer las benditas actas compromiso que no hacían más que darle luz verde en términos prácticos al victimario para culminar con su con su digamos totalmente desagradable hazaña que en muchos casos si no es la vida de la fémina no lo que ocurre es que queda con gran parte de su cuerpo comprometido por el asunto aquel del ácido es ojo con algo yo entiendo que este tema de todos esos hechos fatídicos que se dan entre hombre y mujer han sido utilizado por el más media convencional para generar muchos rating sobre la base del morbo sin que el mismo más media tenga un compromiso humano con ser parte de la solución de ese problema y parte de la solución de ese problema es precisamente lo que acaba de dictaminar miriam germán no más actas de compromiso con eso simplemente ya el victimario tiene que saber que cada vez que se ve en un involucrado en un proceso ya no tendrá esa carta bajo la manga con la cual salirse no y evadir responsabilidades pero hay otro punto que no se ha tocado y que lo voy lo voy digamos a exponer a este segundo en la plataforma dije al inicio que los fiscales están enojados que muchos fiscales no están contentos con miriam germán y la razón es que señores vamos a decir la verdad vamos a llamar las cosas como son es simple hay decenas de fiscales en república dominicana que se buscan la vida que se buscan una bicoca extra precisamente haciendo ese tipo de acuerdos usted conoce la figura del maipiolo no aquel individuo o mujer que se yo que se encarga de buscarle un consorte momentáneo a fulano o mengana hoy día preferiblemente un funcionario porque hay que decirlo también los mayores clientes del maipiolaje son los funcionarios públicos sobre todo los de la última gestión a los últimos cuatro años de danilo medina me río pero es en serio pues así como teníamos la figura o tenemos la figura del maipiolo tenemos al fiscal maipiolo y que es un fiscal maipiolo o aquel que cuando llega el problema en vez de seguir con el proceso objetivo lo que hace es que se mete en el conflicto buscando vaya entonces se pone de acuerdo con el abogado de del victimario para entre los tres ablandar la posición de la víctima y hacer que esta ceda a los acuerdos a cambio de eso a ese fiscal hay que decirlo también le dan lo suyo entonces cuando miran germán toma esta decisión está acabando con una práctica que yo no dudo que ella tenga conocimiento de la misma y es por eso que digo en términos categóricos que hay muchos decenas de fiscales que al ver esto dicen wow ya se nos acabó la vuelta porque ahora lo que va a ocurrir es que como que dos más dos es cuatro si una persona o una alguna en el seno de una pareja agrede a otra y eso llega a la justicia el proceso tiene que seguir sí o sí o debería seguir no no importa que la parte que es agredida retire la querella a mí particularmente me extraña que nadie haya dicho eso que no se haya hablado de esa práctica tan tan reprochable no de que tú es un conflicto y tú ves que hay una de esas partes que psicológicamente hablando hay vestigios de que es un agresor que puede llegar a comprometer la vida del otro y lo único que te importa es ganarte diez mil quince veinte cincuenta mil pesos y cuando viene a ver hasta menos dinero de ahí para sacarle una bendita firma a la víctima para que desestime la querella ahora ya eso con esta con esta directriz que ha que ha dictado la magistrada miran germán no tiene razón de ser pienso que toda república dominicana debe estar de acuerdo con esto claro toda república dominicana salvo los charlatanes no irresponsables y resolutos que se profiscales que se prestaban a esa práctica y a los que ya se les acabó la búsqueda todas esas personas que ven en sus pantallas se han convertido en mecenas de la plataforma impolíticamente correcto gracias a sus aportes podremos seguir en pie por mucho más tiempo y con contenidos de mejor calidad si eres fan de nosotros y apuestas a que cada día nos mantengamos en pie tú también puedes hacer tu aporte cuando quieras y con lo que quieras a través de patrón dejamos el link acá en cada vídeo para triple w patrón backslash impolíticamente o también puedes hacerlo directamente a través del botón de membresías de youtube federal millones a quien yo no conocía hasta ver el reportaje de nuria piera porque incluso la entrevista que le hizo a lo foque hace un año atrás yo no conocía a federal millones a men de que fuera un fenómeno de las redes sociales pero en síntesis es un joven al cual se le acusa de haber estafado a decenas de dominicanos que creyeron en la promesa de ganancias no tras invertir ellos determinadas cantidades de cinco mil dos mil diez mil cincuenta mil pesos cien mil pesos había gente que invertía así como también había vídeos de personas que supuestamente habían recibido sus ganancias ahora yo quiero detenerme en dos cosas número uno el valor de el trabajo en este sentido que hace nuria piera porque este muchacho tenía ya muchas denuncias y querellas pero las veces que las autoridades habían actuado pues simplemente federal millones pues igual salía incólume de todo eso no y seguía en la calle haciendo según él trabajando sus empresas y según otros quienes les acusan pues de ser un estafador él seguía en una de dos amén ahora particularmente siempre he criticado el tema de el manejo de las imágenes sensibles que sea que hace nuria que hace cabada y que hace la misma alicia ortega pero cuando tú ves casos como estos en donde es a raíz de un reportaje que hace nuria cuando finalmente las autoridades se ponen en serio a investigar las cosas pues ahí tú te percatas de del aspecto funcional de la existencia del trabajo de una persona como nuria piera aquí muchas veces la gente confunde el tema de de tú rendir pleitesía sin crítica es decir puede existir el reconocimiento y la crítica porque hay muchas cosas decenas de cosas que le critico a nuria piera pero reitero con este tipo de trabajos se reafirma la importancia de ella en la sociedad dominicana ahora bien a este segundo federal millones anda libre supuestamente las autoridades están detrás de él y digo supuestamente porque si el joven en cuestión tiene hechas no pues entonces cuando se le echó mano que recientemente incluso estuvo preso según dijeron los medios por unos dos días y volvió a salir en libertad incluso él mismo en la entrevista que le hizo a los foques reveló según él que él le había propinado cinco disparos a una persona y que a fin de cuentas él anda libre no bueno pues la misma nuria en conjunto con la fiscal de la vega pues descubrieron que realmente no fueron cinco que fue un disparo y que no fue un tema de que él le salió huyendo a la justicia sino de que básicamente él hizo un acuerdo con la víctima y que le pagó 150 mil pesos y finalmente pues la víctima soltó eso un bandido y dejó eso así ahora bien por qué no está en manos de las autoridades a este segundo el influencer y empresario que se yo federal millones bueno pues porque según dice la fiscal de la vega o revela ella este joven está como un tratamundo está hoy en la vega mañana en santiago pasado en constanza ex arabacoa que se yo etcétera etcétera no tiene un domicilio fijo y según ellos eso ha hecho difícil que federal millones pues vuelva a estar en manos de la de las autoridades ahora yo hago una pregunta y cuando vuelva a estar federal millones en manos de las autoridades que va a pasar seguirá pasando lo mismo que ha ocurrido en todas las anteriores ocasiones qué caro le ha salido este lío de danilo medina y leonel fernández a este país por un lío de dos pedazos de carne tenemos que pagar 11 millones de pendejos danilo dime de gonzalo que tú vas a hacer con gonzalo castillo porque se supone que si el pnd está fuera del poder el líder de la oposición vas a pasar a ser tú y 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